¿Qué le pasa al pescado? Trago agua. Se está ahogando. ¡Ah, la pelotita! Vamos, mirá la naturaleza. Ya. Un golfis. Hijo mío, tengo la cabeza quemada. Se nota, papá. Che, muñeco, vos y tu familia están necesitando más contacto con la naturaleza. Papá, dice que lluvas el aire. Pero un supermer patagónica te lleva.